Muy bien, muy bien, bárbaro. No, bien, eh, bien, eh, bien, muy bien. Ah, nada, si querés hablar, por favor, adelante. Hola, hola, chicos. Hola, Pedro. Hola. Bienvenida. ¿Cómo hagan? Qué gusto tenerte acá en casa. Uy, me pide perdón. Písame, 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 písame. Gracias, estás linda. Este, ¿y vas a viajar a Los Ángeles? Voy a viajar a Los Ángeles con todas las guerreras. El lunes ya estamos subiendo la avioncita. Llevas todo el equipaje, ¿no? Todo, 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 todo. Ah, está bien. No, preguntaba. Venga. No, lunes ya nos vamos. ¿Las llevas a todas? A todas. No, acá es ninguna, ¿no? Deja a una, dale. ¿Cuánto tiempo llevan? Mirá, aproximadamente entre un mes y medio y dos meses. Todo depende. Bueno, ¿qué dirán los señores yanquis y los mexicanos? Si les gusta lo que les gusta. No, les va a gustar. No, y no vuelven más. Pero no, vamos a volver, vamos a volver. De todas maneras, pase lo que pase allá, ustedes en dos meses están de vuelta. Estamos de vuelta y por otro lado van a tener noticias nuestras porque, bueno, van a llegar notas y demás. Algún video también. Algún video que, por supuesto, se nos gusta. Y alguna nota que puedan hacer. Encantados nosotros. Con muchísimo gusto. Encantados. Pero dentro de dos meses, cuando vengan, yo te ruego que vuelvas acá y que vengas con tus amiguitas. Hoy estamos en un día muy especial. Tuvimos la nota de Rosana Jiménez. Ya Yusha está en el canal. Ya llegó Yushinia. Y en cualquier momento la tenemos acá en el estudio. Bueno, por lo tanto, vayan tranquilas a Los Ángeles. Pero dentro de dos meses volvé con las amiguitas. Estamos acá, pero segurísimo, con sellos, firma y todo. Las guerreras te dicen sí, acá dentro de dos meses, después de Los Ángeles. Es un gustazo haberlas tenido. Un gustazo. Tenemos dos meses para hacer flexiones y practicar. Un gustazo. Porque son cuatro. Son cuatro. Pero hay que estar en el estado. Sí, 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 sí. Se caen, ¿no? Fiesta, que fantástica, fantástica. Vamos a mandar. ¡Gracias!